A ver, abra la boquita. Si el bebé sale igual a Martín, yo no podría soportarlo. Necesitas ayuda con Martín, ¿ok? ¿Cómo te llevas con la búsqueda de la niñera? Pésimo. Yo ni siquiera me contesto en el teléfono. Martín. Martín, para. Martín, para. Martín. Martín, ¿alena el Dátilis? Tenemos una nana nueva. Ella trabaja con él, pero es filipino. ¿Hay algún problema con eso? Comunicación es comunicación. Pueden señalarle en ruso si quiere. Esto es muy bueno. La luz es lo mejor que le ha pasado a nuestra familia. ¿Alguna vez pensaste que podríamos tener una comida familiar como esta? Esto es solo un comienzo, amor. ¿Masarrap? ¿Antatilis? Sabien, no se la ama. Luz, está lavando el cerebro a Martín. Tenemos que echarla. Amor, relájate. Estoy protegiendo a Martín de una vieja filipina chica y dulce. Cuma algo. El baby lo necesita. Lo estamos venenando. Lo ponen en mi té. También lo ponen en mi champú. Lo ponen en la pasta de dientes. Luz, encuentro a estar en tu auto. ¿Tú te estás volviendo loca? Esto no es una conspiración contra Diana Castillo. Tomás. Yo no te estoy engañando y el alumno quiere robarte a tu hijo. Las personas que están ahí abajo son nuestros empleados. A los que le pagamos para que cuiden a nuestro hijo enfermo. Ella no es tu mamá. Yo lo soy. Yo le pago para que te cuide. Eres mi empleada, así que te vas a callar. Y solo vas a hablar cuando se te dirija la palabra. ¿Estamos? Sí, señora. No, 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 no. No, 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 no.